... Así es, 18, eso se ha recuperado, esa técnica, el taller, hacemos poligromato, nuestra piedra mamá, nuestra piedra... ...y transmitir este trabajo que fue enseñado por mis abuelos todavía, que dicho sea de paso es con Joaquín López Antáez, Premio Nacional de Cultura del año 1975, que causó cierto revuelto... ...de Quínoa, esta es la iglesia, la iglesia del pueblo de Quínoa. Entonces acá lo que represento es los pintores de Salva, desde que ya año 75 han aparecido o han armado. ¡Gracias! 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 Gracias por el apoyo que nos están dando Juan Diego Flores, Carlos Añaños, los ministros... ...vamos adelante con la cultura y la cultura popular representada aquí en esta exhibición... ...es fundamental para el futuro del Perú. ¡Listo! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¡Gracias! ¡Gracias!